¿Alguna vez has visto a un hombre sigma enfadado? Si tu respuesta es no, déjame decirte que no es algo que suceda todos los días. Pero cuando pasa, prepárate para quedarte sin palabras. Los sigmas son individuos misteriosos, autosuficientes y emocionalmente controlados. Pero incluso ellos tienen un límite. Y cuando alguien lo cruza, sus reacciones son tan inesperadas que pueden dejar a cualquiera con la boca abierta. Hola a todos y bienvenidos a este fascinante video sobre las 12 reacciones insólitas, cuando los hombres sigma se enfadan. Quédate conmigo porque lo que voy a compartir no solo te sorprenderá, sino que también te ayudará a entender mejor cómo piensan y actúan estas personalidades únicas. Y, por cierto, la reacción número 8 es tan impactante que no podrás creerlo. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los hombres sigma y lo que sucede cuando alguien los lleva al límite. Primero, hablemos de una de las reacciones más intrigantes de los hombres sigma, el silencio ensordecedor. Sí, cuando un sigma se enfada, su primera respuesta suele ser el silencio absoluto. Pero no te equivoques, esto no es un signo de sumisión ni una retirada. Al contrario, es su manera de procesar lo que está sucediendo, de analizar la situación y decidir cuál será su próximo movimiento. Este silencio no es cualquier silencio. Es uno que se siente como un muro impenetrable. Las personas a su alrededor comienzan a sentirse incómodas porque, aunque no digan nada, su presencia transmite una intensidad que es casi palpable. ¿Alguna vez te has topado con alguien que, sin decir una sola palabra, hace que toda la habitación se quede tensa? Ese es el sigma enfadado en su máxima expresión. Es su forma de decir, estoy controlando mis emociones, pero no olvides que sé exactamente lo que está pasando. Ahora bien, si el sigma siente que la situación está a punto de explotar, otra reacción insólita que puede tener es una retirada estratégica. Esto no significa que esté huyendo. Nada de eso. Lo que hace es alejarse del conflicto para evitar perder el control. Los sigmas entienden que reaccionar impulsivamente no les beneficia. En lugar de gritar, lanzar insultos o responder agresivamente, prefieren salir de la escena, recalibrar su estado mental y regresar cuando estén listos para enfrentarlo con calma y precisión. Es como si estuvieran diciendo, te voy a dar un momento para que reflexiones sobre lo que acabas de hacer. Porque cuando vuelva, no habrá margen para el error. ¿Y sabes lo más impactante? Esta retirada no suele durar mucho. A menudo regresan más fuertes y con una solución que nadie vio venir. La tercera reacción insólita que debes conocer es su mirada de acero. Cuando un sigma está realmente enfadado, no necesita decir una sola palabra para que lo sepas. Una simple mirada es suficiente para que cualquier persona entienda que ha cruzado una línea. Esta mirada es fría, calculadora y directa. No es una amenaza, pero tampoco es algo que puedas ignorar. Es como si te estuvieran diciendo con los ojos, he tomado nota y ahora todo dependerá de cómo manejes esta situación. Lo más curioso de esto es que la gente alrededor del sigma suele quedarse paralizada. Es casi como si esa mirada tuviera el poder de revelar las inseguridades y los errores de los demás. ¿Quién necesita palabras cuando tu mirada lo dice todo, verdad? Ahora vamos con una de las reacciones más inesperadas. El humor sarcástico. Sí, los sigmas son maestros del sarcasmo y cuando están enfadados pueden usarlo como un arma. Imagínate esta escena. Alguien intenta provocarlos y en lugar de responder con ira, el sigma simplemente sonríe y lanza un comentario cargado de sarcasmo que deja a todos en shock. ¿Por qué lo hacen? Porque es su manera de mantener el control y demostrar que no van a caer en el juego de los demás. Lo fascinante de esto es que sus comentarios suelen ser tan precisos y acertados que a menudo dejan a la otra persona sin palabras. Es como si dijeran, Puedo jugar este juego mejor que tú, pero no necesito perder mi calma para demostrarlo. ¿Alguna vez has estado en el lado receptor de un comentario sarcástico de alguien que no pierde la compostura? Déjame decirte, no es una experiencia que olvidarás fácilmente. Y eso es solo el comienzo. Si estas cuatro reacciones te sorprendieron, espera a ver las siguientes. Te aseguro que la número ocho te dejará sin palabras. Vamos a seguir descubriendo más sobre el misterioso mundo de los hombres sigma y sus reacciones ante el enfado. En el número cinco tenemos algo que define perfectamente a los sigmas, su resolución implacable. Cuando alguien cruza la línea y los enfurece, los sigmas no explotan en el momento, pero sí se aseguran de que esa persona no vuelva a subestimarlos jamás. ¿Cómo lo hacen? A través de acciones calculadas y medidas. En lugar de perder tiempo discutiendo o gritando, dedican su energía a resolver el problema de raíz de una manera tan precisa que deja a todos boquiabiertos. Por ejemplo, si alguien los traiciona en el trabajo, no buscarán vengarse con un escándalo. Simplemente demostrarán, con resultados y trabajo impecable, que son indispensables. Es como si dijeran, puedo arreglar esto, pero la próxima vez no estaré aquí para limpiar el desastre. Su enfoque no es solo solucionar el conflicto, sino también establecer límites claros. En la sexta posición está una reacción que puede parecer fría, pero es extremadamente efectiva. La desconexión emocional. Cuando un sigma está realmente molesto, puede decidir simplemente desconectarse de la situación y de las personas involucradas. Esto no significa que dejen de sentir, sino que eligen no dejarse afectar emocionalmente. Es una forma de protegerse a sí mismos mientras evalúan sus próximas acciones. Para los demás, puede ser desconcertante, porque sienten como si el sigma hubiera apagado un interruptor y se volviera completamente inalcanzable. Si alguna vez te enfrentas a un sigma que ha decidido desconectarse de ti, déjame decirte que no será fácil recuperar su atención. Es su manera de decir, no mereces ni mi enojo, ni mi tiempo. Y, créeme, ese nivel de desapego puede ser más devastador que cualquier explosión de ira. En la séptima posición está una de las reacciones más admirables de los sigmas, redirigir su energía hacia el éxito. Para ellos, la mejor forma de canalizar la frustración o el enfado no es pelear ni buscar venganza, sino enfocarse en sus metas personales y profesionales. Imagínate esto. Alguien intenta sabotearlos o humillarlos públicamente. En lugar de caer en el juego, el sigma simplemente sonríe, se retira y trabaja más duro que nunca para alcanzar un logro que hará que todos los demás se queden boquiabiertos. Para ellos, no hay mejor forma de responder al conflicto que superarse a sí mismos. Es casi como si dijeran, voy a convertir este problema en mi motivación para brillar aún más. ¿Y sabes qué? Lo logran, porque su disciplina y enfoque son prácticamente imbatibles. Y aquí está la reacción número 8, la que mencioné al inicio y que seguramente te dejará sin palabras. Exponer la verdad con precisión quirúrgica. Cuando un sigma está realmente enfadado y decide actuar, su estrategia es devastadora porque siempre se basa en hechos. Ellos no necesitan exagerar ni manipular. Simplemente analizan la situación, identifican las fallas o mentiras del otro y exponen todo con una precisión que no deja espacio para dudas. Por ejemplo, si alguien intenta desacreditarlos, los sigmas recopilan evidencia sólida y presentan la verdad de una manera tan contundente que la otra persona no tiene más remedio que quedarse callada. Este enfoque no solo resuelve el problema, sino que también refuerza su reputación como personas inteligentes y estratégicas. Es la reacción que hace que cualquiera piense dos veces antes de intentar engañar o traicionar a un sigma. Y, honestamente, ¿quién podría culparlos? ¿Qué te han parecido estas reacciones? Sorprendentes, ¿verdad? Pero te aseguro que las cuatro que vienen a continuación son aún más impactantes. Así que no te vayas, porque estamos a punto de desvelar lo mejor de lo mejor. Entramos en la recta final con la novena reacción, el rechazo total a las confrontaciones innecesarias. Los sigmas saben que no todos los problemas merecen su atención y mucho menos su energía. Cuando alguien intenta provocar un conflicto trivial o un drama sin sentido, su respuesta es simple, ignorarlo por completo. Para los sigmas, no hay nada más inútil que discutir con personas que no tienen la capacidad de entender su punto de vista. Este rechazo no solo desconcierta a quienes buscan enfrentarlos, sino que también les da una ventaja. Mientras los demás se desgastan emocionalmente, ellos mantienen su calma y continúan avanzando en lo que realmente importa. Es como si dijeran, no puedes arrastrarme a tu nivel, estoy en otra liga. En el décimo lugar, tenemos una reacción que demuestra la lógica implacable de los sigmas, su apoyo inquebrantable a los hechos sobre las emociones. Cuando un sigma está enfadado, no se deja llevar por impulsos o arrebatos emocionales. En lugar de eso, se enfoca en datos, pruebas y argumentos sólidos. Esto puede ser frustrante para quienes buscan una pelea emocional, porque los sigmas no responden como la mayoría de las personas. Por ejemplo, si alguien los acusa injustamente en lugar de defenderse con excusas, simplemente presentan los hechos que desmienten la acusación. Este enfoque no solo resuelve el conflicto, sino que también deja a sus detractores sin nada que decir. Y lo mejor, esto refuerza su imagen como personas racionales, confiables y difíciles de manipular. En la penúltima posición, tenemos una reacción que solo los sigmas pueden ejecutar también. Transformar el conflicto en una lección de vida. Para ellos, cada problema o desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Si alguien los hace enfadar, los sigmas no se centran únicamente en la situación, sino también en cómo pueden evitar que algo similar les suceda en el futuro. Por ejemplo, si un colega intenta sabotearlos en el trabajo, no solo resuelven el problema, sino que también desarrollan estrategias para blindarse ante futuras traiciones. Es como si cada experiencia negativa se convirtiera en una herramienta que los hace aún más fuertes y sabios. Este enfoque no solo demuestra su resiliencia, sino que también inspira a quienes los rodean a adoptar una mentalidad similar. Después de todo, ¿quién no querría convertir sus problemas en oportunidades? Finalmente, llegamos a la reacción número 12, la más poderosa y transformadora, el cambio definitivo de rumbo. Cuando un sigma se enfada al punto de sentir que su entorno ya no le aporta valor o le genera más problemas que soluciones, no duda en cortar lazos y redirigir su vida por completo. Esto puede significar cambiar de trabajo, terminar una relación o incluso mudarse a otro lugar. Para los sigmas, no hay nada más importante que su paz mental y si sienten que algo o alguien está comprometiéndola, no tienen problema en alejarse y empezar de nuevo. Lo impresionante es que este cambio no es impulsivo, sino meticulosamente planeado. Es su forma de decir, no tengo miedo de dejar atrás lo que no me sirve porque sé que puedo construir algo mejor. Esta capacidad para reinventarse es lo que los hace verdaderamente únicos y difíciles de detener. Y ahí lo tienen. Las 12 reacciones insólitas cuando los hombres sigma se enfadan. Desde su silencio ensordecedor hasta su capacidad para transformar conflictos en oportunidades, cada una de estas reacciones refleja la fortaleza y el control emocional que los hace tan únicos. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has visto a un sigma enfadado? ¿Cuál de estas reacciones te sorprendió más? Déjalo en los comentarios porque me encantaría leer lo que piensas. Recuerda, los sigmas son un misterio para muchos, pero con cada uno de sus actos demuestran que la verdadera fuerza no está en perder el control, sino en saber manejarlo con maestría. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video y gracias por acompañarme hasta el final.